Es una imagen que ningún padre quiere ver, pero hasta la fecha son los jóvenes de la ciudad quienes pierden la vida. Por tercos, por imprudentes, por confiados o por desobedientes, lo cierto es que ya no están y el dolor para las familias crece cada día más. La violencia no cesa y la sangre corre, la muerte rodea a Barranca Bermeja y aunque algunos ciudadanos se sienten desamparados, las autoridades no callan ante estas pérdidas. Decirle a todos los padres de estos niños, niñas y adolescentes, especialmente los adolescentes, porque hemos encontrado hechos donde las víctimas han sido jóvenes entre los 16 y 17 años. Son jóvenes, son muchachos muy jóvenes que están empezando su época de vida, digámoslo así, y nos están afectando la vida de estas personas. Primero decirle a los padres que tengamos en cuenta con quién se reúnen nuestros jóvenes, con quién andan nuestros jóvenes. Y nosotros como padres, yo personalmente que soy padre de familia, todos esos casos nos duele y como policía los vamos a investigar y vamos a capturar a los responsables. Pero hay un trabajo también que deben hacer, insisto, en los padres, porque también nos hemos dado cuenta que estos adolescentes ya tenían ingresos en varias oportunidades al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, o sea que habían realizado algún hecho delictivo con anterioridad en su etapa de adolescentes. El trabajo mancomunado entre familia e institución sigue fortaleciéndose a través de programas de prevención contra el consumo de las sustancias psicoactivas. Un proceso que consideran los uniformados es una salida para disminuir los hechos violentos que hoy arrebatan la vida en este grupo poblacional. Como Policía Nacional tenemos un programa enfocado a nuestros niños, niñas y adolescentes, donde venimos haciendo un trabajo especial con los padres. Que como lo dije anteriormente, sabemos que son un factor especial y esencial en la crianza de nuestros hijos. Seguimos trabajando y en esta etapa de Navidad el mensaje es que la Policía Nacional siempre está presente y seguimos realizando planes de prevención para poder lograr la judicialización y captura de estas personas que vienen cometiendo los diferentes hechos, especialmente con el tema de homicidio en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermé. Apoyar a los jóvenes al momento de tomar decisiones es una forma de prevenir el microtráfico, el conflicto armado y las muertes, porque aquí en la ciudad la nueva generación se está desapareciendo.